El periférico es una de las vías más rápidas del Distrito Federal. Está prohibido que los camiones de carga circulen sobre sus carriles centrales. Para tal efecto, las autoridades pusieron estas porterías metálicas que advierten a los transportistas pesados la altura máxima, cosa que no le importó al chofer inconsciente y terminó derribándola. La estructura quedó sobre una de las incorporaciones de periférico a la altura de la calle General José M. Cueto, en la colonia observatorio de la delegación Miguel Hidalgo. Las consecuencias de esta imprudencia dejó huella en los pilares que conducen al segundo piso. Yo creo que sí deberían buscar al condenadote que dañó esta portería y ponerle un castigo ejemplar, porque si no los demás automovilistas tampoco van a respetar ningún señalamiento o el reglamento de tránsito que habrá de estrenarse en unas semanas. Como estos, que no les importó las cámaras y se echaron en reversa en pleno periférico, apenas librando la estructura rota y poniendo a más automovilistas en riesgo. Pues como ve que ve un camionzote no respetó la altura, claramente la dice 3.50 y no la vieron, voy a creer. Pongan mi Twitter así de grandote, ¿ya lo vieron? Pues quítese Twitter y yo voy a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana. Para que corresponda el urbanito, está re en peligro.